Salvo honrosas excepciones, las reliquias son falsas, rematadamente falsas, solo con los restos de madera de la cruz en donde Jesús fue crucificado podría construirse un barco. Lo mismo podemos decir de las espinas de la cofia con la que según la tradición fue coronado e incluso de la sábana santa, hay cerca de 100 catalogadas aun cuando una de ellas si es un enigma científico. Ahora en los últimos años ha emergido desde la marginalidad una nueva reliquia, el Titulus Crucis, el panel de madera en el cual según los evangelios los verdugos de Jesús grabaron el motivo de su sentencia. La leyenda como ustedes saben dice Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Una sentencia que conocemos como Inri. Un polémico investigador alemán la rescató del olvido. La reliquia se encuentra en la iglesia de la Santa Cruz de Jerusalén en Roma. Apenas se sabía sobre ella hasta que recientemente el controvertido estudioso alemán Michael Hessemann decidió someterla a estudio. Numerosos expertos, paleógrafos, lingüistas, historiadores, en fin, científicos de todas las ramas tras analizar la reliquia firmaron un sorprendente manifiesto sugiriendo que el Titulus Crucis podría ser real. La reliquia apareció de acuerdo a las primeras versiones gracias a la mediación de la madre del emperador Constantino, la emperatriz Helena. El hallazgo se data hacia el año 331 cuando el obispo de Jerusalén comunica al emperador el hallazgo de un conglomerado de cruces del siglo I en las proximidades de la Ciudad Santa. Y entre ellas aparece algo, un trozo de madera que se encuentra unido a un estipe que es el travesaño vertical de las cruces destinadas al suplicio de la crucifixión. Grabado sobre esa madera se puede leer algo escrito. Para extraerla del madero la propia Helena decidió partir en dos la tabla de Linri. Uno de los trozos acabó perdiéndose, el otro viajó hasta Roma. Durante años se convirtió en objeto de culto y en fuente de milagros. Quien lo tocaba sanaba de sus enfermedades. La leyenda creció, pero no tardaría en quedar enterrada por los siglos. El olvido llegó cuando fue escondida para protegerla de posibles expolios. Sin embargo, durante la restauración de la Basílica de Roma apareció. Corría el año 1492. Ya no volvería a perderse de vista. La tablilla mide 25 centímetros de longitud y 14 de ancho. Pensa casi 700 gramos y hoy está protegida por un relicario de oro en donde vagamente puede leerse un texto de tres líneas. Cada una de ellas dice lo mismo. Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Lo expresa en tres idiomas, en las tres lenguas más importantes del siglo I, hebreo, griego y latín. Geseman dedujo en un simple ejercicio de lógica que el análisis paleográfico de la tablilla podría aportar muchas pistas. Hay expertos que con solo analizar los trazos, la grafía de las letras y sus características tipográficas, son capaces de establecer una datación, pues este tipo de gestos de lenguaje escrito tienen un sello propio para cada época. Este es el caso si cabe más importante, pues se contaba con una exposición de letras en tres idiomas. Uno de los expertos que analizó la reliquia fue Carsten Ciez, el investigador alemán que estudió el papiro conservado en Inglaterra que contiene escritura del Evangelio de Mateo y que dató en poco tiempo después de la muerte de Jesús. Encontró que ciertos giros lingüísticos del texto en latín de la tablilla eran muy comunes en tiempos de Jesús nunca antes ni después. Lo mismo se averiguó de la parte escrita en griego, cuyos modismos gráficos son exclusivos del siglo I. El análisis químico resultó coincidente en el sentido de que su historia conocida, habiendo pasado siglos oculta, parece correcta. La epigrafía también. Ahora solo falta efectuar las correspondientes dataciones, si bien es cierto que el estado de conservación y contaminación de la muestra es considerable, pero si se llegan a efectuar y la tablilla se data en el siglo I, probablemente podamos confirmar que el Titulus Crucis conservado en Roma es el inri que portó Jesús al cuello camino del Calvario y que fue clavado en la cruz cuando fue crucificado.